Amigos, amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Aquí yo me encuentro en una subasta de Estados Unidos La dirección, información va a aparecer en la pantalla Quiero que vean, aquí está esta camioneta Dodge Ram 1500 Que se vendió en 5 mil dólares Y es de los 2011, viene con solamente 145 mil millas Así que sean bienvenidos, por favor, de dejarme un gran pulgar arriba Y vamos a comenzar con el video y les voy a enseñar ¿Qué otras ofertas se consiguen aquí en esta subasta? Así que suscríbanse y vamos a comenzar con el video Amigos, aquí está la camioneta Dodge Ram 1500 Hemi 5.7 litros, se vendió en 5 mil dólares Pero se preguntan, ¿por qué nos estás enseñando si no estamos cerca? Bueno, yo sé que muchos de ustedes no están cerca Pero les quería enseñar dónde se consiguen las camionetas O los carros aquí en Estados Unidos Que prácticamente estos autos se van a otros concesionarios de autos usados Y les aseguro que estos autos o estas camionetas Se van a vender en un precio más elevado Por ejemplo, esta camioneta se vendió aquí en la subasta En 5 mil dólares en una agencia de autos usados O en un concesionario de autos usados Esta camioneta en 2011 con 145 mil millas Estoy seguro que todavía van a pedir Alrededor de 13 mil a 14 mil dólares Pero vamos a ver alrededor, la verdad que me encantó el color Color oro Ustedes pueden ver, la verdad que bonita camioneta Y al interior, la verdad que sí está en perfectas condiciones Viene con neumáticos nuevos Ahí está, ¿qué les parece a ustedes? Bonita camioneta, bonita camioneta Es que cuando hay camionetas en buenas condiciones Mucha gente trata de apuestar Y así se venden aquí en la subasta Pero quiero que vean Ahí está, en perfectas condiciones Dodge Ram del 2011 Viene con asientos, la verdad que sí En buenas condiciones O podría decir, en perfectas condiciones Pero vamos a ver alrededor del otro lado Para ver por qué la camioneta se vendió Por poco dinero Vamos a ver alrededor Y ustedes pueden ver que la camioneta La verdad que sí Está en perfectas condiciones Con neumáticos Pero la verdad súper, súper nuevos Y de este lado igual No viene nada, nada De golpes Ahí está Ahora vamos a ver Otros carros Que yo siempre he venido En esta subasta Y este carro ya lleva Este año ya han hecho Cuatro subastas Y este carro siempre lo he visto Entonces Mucha gente no O podría decir que aquí en la subasta La mayoría de las personas Siempre van por los autos Que sí le pueden sacar provecho todavía Este carro Están pidiendo como Dos mil ochocientos dólares Y la verdad ya llevo Ya llevan cuatro subastas Y este auto no se ha vendido Pero vamos a ver Los autos que la verdad Son nuevos Aquí en esta subasta O de la cuarta subasta De este año Así como esta camioneta Dodge Ram Gemi Cinco punto siete litros Ahí está ¿Qué les parece a ustedes? La verdad que sí Ya viene con muchas picaderas Y todavía están pidiendo Cuatro mil setecientos dólares Y este Por eso Las camionetas no se venden A veces porque La mayoría Aún piden mucho dinero En especial aquí en una subasta Este carro Debería de ir O esta camioneta Debería de ir Por ahí Unos dos mil ochocientos dólares Ya que también Es del dos mil seis Ya viene con trescientos Y es mil millas La camioneta Así ya no Casi no se puede vender Ahora si lo quieres En un uso personal Ahí está Pienso que también Es una buena oferta Viene con asientos rotos Y pues que esperábamos Es del dos mil seis Entonces ya Ahí nos da a entender Que si La camioneta Ya está Viejita Picaderas en todos lados Y no sé Si ustedes pueden ver Pero como que han soldado De esa parte No sé Ahí ustedes me dicen En los comentarios Y pues acá Igual La camioneta Si está en Malas condiciones Vamos a ver Que más camionetas Hay en esta subasta Aquí mire otra camioneta También F250 Super Duty Les quiero enseñar La verdad Les quiero enseñar Todas las ofertas Que se consigan aquí En la subasta Pero aquí mire algo Algo bien Ford Ford F150 XLT Aquí está De este lado Ya empezó a picar Vamos a ver Al interior Bonita camioneta Bonita camioneta Es del 2014 Del 2014 Viene con 346 mil millas Y las apuestas Ahorita mismo Está En 5800 dólares Pero todavía Está activo Entonces no sé En cuánto Se va a vender Finalmente Es que la verdad También mi gente No todas las camionetas Están del mismo precio Igual Uno tiene que saber Que está apostando También Porque muchas de las veces No dicen Toda la información Y uno Va arriesgando Su dinero Como la camioneta Al principio Que vimos Ahí dice Que si está Super bien Está todo bien Pero Acuérdense Que estamos En una subasta Y ellos Venden así Tal como está La camioneta Aunque te digan Que si está bien Pero estamos hablando De una camioneta usada Estamos en una subasta Entonces ya Si el cambio En el tercer cambio Se queda atorado Ya es tu problema Pero aquí está Otra camioneta F-150 Vamos a ver Otras ofertas Para no ver Este carro Porque mire Una SUV aquí Aquí está Lincoln Del 2009 Viene con 193 mil millas Lincoln No sé si ustedes Pueden ver Pero aquí Aquí Merito Ha sufrido Un golpe Bastante fuerte Yo creo que Esta puerta No se abre Y si se abre No la trato de abrir Porque que tal Si ya no se va a cerrar Vamos a ver Del otro lado Y pues para los que Están en la subasta Este es el Lot 362 Ustedes pueden ver Ahí Las apuestas La verdad Que aquí Está muy reducido Igual no pude Abrir bien Pero al abrir La puerta Como a la mitad Por acá Empezó a tronar Entonces no sé Si la puerta Se abre Completamente O no Ahí está El interior Lincoln Es que ley La verdad Que si Está bonita La camioneta También Y este No sé Aquí se ve En buenas condiciones Pero el golpe Así como está Me imagino Que por ahí Salió una bolsa De aire Bueno No sé El golpe Se ve fuerte Vamos a ver Alrededor Igual aquí Aquí no se abre Ustedes pueden ver Ustedes pueden ver Por eso les digo Cuando ustedes Vienen en una subasta O están a punto De apostar Por algo en la subasta Ustedes tienen que venir En persona Para ver Que tan buena Está la oferta Porque yo miré Esta camioneta En línea Nada más Miré la foto De enfrente Nada más Miré Esta foto Y pues la verdad Si ustedes Están en línea Ustedes ven Esta foto Un ejemplo Están pidiendo Cuatro mil dólares A veces uno Cae en la trampa Entonces Siempre tienes que venir En persona Para ver Cómo está Y pues ahí está Un golpe Bastante fuerte Igual aquí La tapa De aquí De Lincoln Ya no es Original No hombre Aquí la verdad Que esta camioneta Si tiene muchos golpes Entonces No te conviene De apostar Por una camioneta Así como está Vamos a ver más Para ver Que otras ofertas Igual esta camioneta GMC La verdad que sí Está súper bien Y de este lado Hay algo también Que yo vine a ver Y les quiero enseñar Hay bonitos carros Bonitos carros Por mil ochocientos Mil quinientos Ochocientos dólares Dependiendo Que estás buscando La mayoría De los carros Que están de este lado Requiere un poco De atención Pero la verdad Que sí Son bonitos carros Y la troquita Que yo vine a ver Aquí está Una Toyota Del mil novecientos Noventa y ocho Yo lo quiero Para ir a pescar En los ríos Pero me interesaba De ver el chasis A ver cómo estaba Y la verdad Que sí Está un poquito De picadera De este lado Pero quiero ver Del otro lado también Y acompáñenme De a ver Todo alrededor Vamos a ver El capó Para ver cómo está También en condiciones No hombre Mi gente De este lado Quiero que vean De este lado La verdad Que sí Ya no Ya no vale Igual están pidiendo Igual están pidiendo Dos mil novecientos dólares Y yo pienso Que ya no vale ¿Qué dicen ustedes? Aunque sí Se miraba bonita La camioneta En fotos Pero ya en persona Ya no No es lo que esperaba A ver Igual está Laqueado No se abre De este lado Vamos a ver Si se puede abrir De adentro Ahí está Ahí está El interior Y también Viene con una Transmisión Automática Y no es lo que Estaba buscando Es que muchas Las veces Como les vuelvo a mencionar No dan mucha Información Solamente el año El millaje El precio Y un poquito De información Ahí Por eso Mucha gente Empiezan a apostar Sin verlo Y se llevan Una sorpresa Igual aquí Ya no se puede abrir Quería ver Cómo estaba el motor Pero lastimosamente No se puede abrir Igual Por el chasis Yo siento que ya no Ya no es una buena oferta Pero ahí está Yo vine por esta camioneta Una Toyota Del 1998 EFI Lastimosamente El chasis Ya está bien Mal Y nada más Les quiero enseñar Las más ofertas Que están aquí Así como Este carrito Hybrid Del 2010 Y viene con 186 mil Millas Toyota Hybrid La verdad Que si Está en buenas Condiciones Por lo que veo Aquí Le hace falta El plástico De este lado El windshield Se tiene que cambiar Vamos a ver Que más efectos Tiene este carro De este lado Igual Como que ha sufrido Un golpe Pero alrededor La verdad Que no está Tan mal De 1 a 10 En perfección Creo que está Como un 6 7 por ahí Vamos a ver Si está Deslaqueado Y pues de adentro Ahí está Ahí está Yo podría decir Que Si Puede ser Una oferta Si andas En los negocios De vender Autos usados Aquí está Para sacarle Un poquito Más de provecho Obviamente Quizás le hace Falta Un poco De atención Pero si Vale la pena Todavía Ya que si Es la marca Toyota Siempre la gente Confía en estos Carros Y si se vende Todavía por ahí Unos Así como está Por ahí Unos 7 mil Dólares Entonces No deberías De pagar Más de 3 mil 500 Dólares Para sacar Algo De provecho Al dinero Vamos a ver Aquí alrededor Está buena Está buena Pero aquí Mire otro carro Para los jóvenes Ahí Un carro Mustang Mustang Roush Del 2008 Viene con 193 mil Millas Y pues la verdad No sé Qué dicen Ustedes A mí Si me Da Miedo Me Da Miedo Me Da Miedo De Meter Dinero En Estos Carros Nunca He podido Sacar Algo De Ganancias Con Estos Carros Siempre Me Ha ido Mal Pero Ahí Dice Que Si Está En Perfectas Condiciones Y La apuesta Empezó Desde 4 mil 500 Dólares Y ahorita Mismo Está En 5 mil 300 No sé Yo pienso Que hay muchos Jóvenes Que Están Apostando Y Yo creo Que también Porque es Estándar Pero yo Si no apuesto Por estos Carros No apuesto Por estos Carros Ahí está Bueno Pues mi Gente Aquí Llegó Este Video Y Quiero Que Vean Allí Llegaron Más Gente Ahorita Hasta Atrás Aquí Otros Chavos Están Buscando Esa Camioneta Ford Y Pues Aquí Llegamos Nosotros Con Este Video Bueno Bueno pues Mi Gente Muchas Gracias Por Acompañarme Una Vez Más Mi Nombre Es Juan Chic Les Invito A que Se Suscriban A Este Canal Y Por 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 Si No Han Dejado Un pulgar Arriba Por Dejad Su pulgar Arriba Y Nos Vemos En un Próximo Video De Subastas De Casas De Terrenos O De Autos En General Así Que Se Cuidan Muchas Gracias Por Apoyarme Hasta La Próxima Con Un Nuevo Video Video